Y grabando, bueno, ya se acaba de prender la cámara, empieza la filmación. Y felizmente ya con este programa no hay límite de tiempo, de modo que tendremos los minutos hasta que se acabe la hora, es decir, a las 3 de la tarde. A ver, entonces, ¿qué más? A ver, seguramente al terminar el programa, la hora, cuando ya termine la sesión, cuando finalice la sesión, si no estoy mal, automáticamente nos llega al correo un enlace al sitio, debe ser, si no estoy mal, en Google Drive, el enlace en el cual está almacenado, está guardado, esta clase que estamos grabando. Bueno, les comunico que he hecho una replanificación del avance de la materia. Empezando desde la clase de hoy, voy a exponer visión lógica del derecho de una manera ordenada. Hoy noche, tengo clase hasta las 8, después de eso, de 9 en adelante, les voy a enviar el nuevo cronograma. Y esto sirve tanto para ustedes, puesto que ahí van a estar indicadas las fechas de... A ver, pero la planificación que yo hice es de acuerdo a capítulos. Este, y no es exactamente, porque lo que teníamos antes, el cronograma, si no estoy mal, creo que era del 31 de marzo, estaba según las presentaciones que iban a hacer ustedes. Y cada presentación era alrededor de unas 15 páginas, una más, una menos, aproximadamente. Pero ahora, la replanificación que hice es de acuerdo a... A los capítulos del libro. Voy a empezar por el prólogo, el día de hoy. Hay una introducción y, además... En total son 9 capítulos, más la conclusión. Y hay algunos capítulos que tienen anejos. Entonces, según el índice del libro, tomando como unidades los capítulos, así vamos a hacer el avance. No voy a hacer una planificación por secciones, sino por capítulos. Eso les vio hoy noche. Y también voy a subir ese cronograma al e-virtual. De modo que, por favor, el día de hoy les pido que ustedes se acomoden, acojan ese cronograma, sobre todo por lo que respecta a las fechas. Las fechas que están ahí son aquellas que van a ser el plazo para que ustedes suban al e-virtual la foto de la primera página del resumen. Saben, nosotros trabajamos, y ahora más que nunca, de acuerdo al código de honor, lo cual significa que depende de cada uno el realizar todo el resumen, no solamente lo que alcance en la primera página y después ya no continúan, sino que terminen de hacer la tarea, lo cual incluye, en primer lugar, el subrayado del texto y luego hacer el resumen en una hoja, en un cuaderno, como ustedes se acomoden, y luego subrayar con la técnica multicolor el resumen. Y solamente lo que van a subir al e-virtual, como lo hemos estado haciendo, es una... A ver, perdón, voy a anotar la... Voy, les voy, ustedes suban únicamente la foto de la primera página del resumen, nada más. Con eso ustedes están demostrando que sí han hecho la tarea correspondiente. Sí, bien, entonces... Marcelo. Nada más, ¿todavía? ¿Sí? Ya me escucho. Soy Paola. Una pregunta. No, Paola. Ah, ya, sí. ¿Se acuerda que en los primeros resúmenes no habíamos subido yo, por ejemplo, la foto del siguiente texto porque eran dos y estaban subrayados y amarillos? Sí, sí, me acuerdo que me dijo. ¿Cuándo podemos subir, profe? ¿Por qué? ¿O cuándo va a habilitar? A ver, espérense un ratito, voy a ver la tabla. A ver, aquí está. A ver, era para... Uy, era comienzos de abril. A ver, ese es el capítulo uno. Déjenme ver. Es que el Paulita, este rato no le puedo decir, pero voy a anotar su inquietud para arreglarle. O sea, miren, el voy, creo que es como si empezáramos nuevamente desde cero, porque lo que he avanzado hasta ahora es, expuse yo el artículo de Lorenzo de fundamentos metafísicos del derecho natural y lo que es el bien común y el principio del bien común. Lo del principio del bien común y el principio del bien común son cuatro arcápites que están en varios capítulos, en realidad debe ser cuatro capítulos diferentes, pero por unidad temática les reuní. Eso es, en realidad, del libro que creo que simplemente hemos avanzado 14 páginas y lo de fundamentos metafísicos del derecho natural, ese es un artículo aparte que escribió en el 2015, si no soy mal, dos años antes de la publicación del libro. Entonces, eso es el material extra. Yo suponía que íbamos a empezar clases del 4 de mayo, pero era con las exposiciones de ustedes. Eso está cancelado, suprimí con el acuerdo de ustedes, de acuerdo, entonces vamos a empezar desde cero y le daré la oportunidad a todos los estudiantes para que se igualen, se nivelen, en caso de que no hayan podido subir alguna tarea, pondré nuevos plazos, empezando desde el deber número uno. Entonces, por esa parte, no se preocupen, por favor. Entonces, esa es una segunda oportunidad que les doy para que ya no se tracen más. Gracias. Y todos puedan cumplir al 100% el procesamiento de la información. ¿Alguna otra dificultad o consulta? Bueno, verán, entonces, el día de hoy voy a exponer el prólogo de Visión Lógica del Derecho. Voy a traer mis marcadores, un día. A ver, el día lunes noche, presenté a Clementina, le envié el análisis FODA que hicimos conjuntamente el miércoles jueves pasado y ya, ella debe tener conocimiento de lo que incluí, que fue realizado básicamente por ustedes y añadí unas observaciones, dos observaciones. Primero, puse el enlace al canal de YouTube, donde están subidos los videos. Voy a hacerlo el mismo día que doy la clase, a la noche subo a YouTube. Y, además, indiqué que estaba atrasado en el avance, no he indicado un porcentaje, y lo que hice es añadir la reprogramación con la exposición de mi parte de las ideas principales de todo el libro completo, con las fechas correspondientes. Entonces, esas fechas tienen un doble propósito, van a servir de plazo para ustedes, para que suban la foto de la primera página del resumen subrayado. Y es también plazo para mí, para ir avanzando sistemáticamente, de una manera dosificada, los capítulos del libro. Aproximadamente hay un promedio de unas 10, 11 páginas de avance por cada hora. Ese es el ritmo que me sale en estos tres meses, hasta finales de julio, completar el libro entero. Bien, entonces, nada, hoy voy a empezar con el prólogo. A ver, si es que, si tengo tiempo, haré una exposición más sucinta, el que esté disponible al público en general, en mi canal de YouTube, pero eso es un poco más formal, menos detallado. Las clases son como para que no quede sin comprender puntos importantes, pero en cambio en los videos, si es que lo hago, dependiendo de mi disponibilidad de tiempo, si es que subo a mi canal con mi propio nombre, Marcelo Vasco Núñez Carrasco, esos videos de visión lógica del derecho. Caso contrario, estos videos los estoy guardando en un canal que se llama Filosofía Educación Virtual, UDC. UDC es la sigla de Universidad de Cuenca, con D minúscula. Bien, entonces, verán, aquí lo que voy a hacer es el contrastar, por un lado, lo que es el just-positivismo, el just-naturalismo. Y dentro del just-positivismo, voy a hacer dos columnas. Obviamente, se voy a trazar una raya vertical. A mano izquierda voy a poner, en este lado, voy a poner lo que es just-positivismo, al cual voy a añadir dos corrientes más, el just-moralismo y el post-positivismo. Y acá, a mano derecha, el just-naturalismo. Voy a indicar que es una versión laicniana, racionalista, y intelectualista, centrada en el bien común. Entonces, este es el panorama de lo que voy a hablar en esta media hora que me resta, hasta las tres. Bien, entonces, voy a trazar una línea. Voy a dejar más espacio acá, a la parte derecha. No es exactamente en la mitad, porque tengo que decir más cosas sobre el just-naturalismo. Bien, oye, y las fotos del pizarrón, les envío por WhatsApp, o subo a la ley virtual, para que ustedes tengan aquí el resumen de la clase, como una especie de cuadro sinótico, como hago cada día. Verán, just-positivismo, solo voy a enviar just-p, nada más, y acá just-naturalismo, para no escribir. Ustedes saben que no me gusta escribir ni siquiera una palabra completa, peor, oración completa. Bien, entonces, veamos la primera diferencia. Recuerden, estoy en el prólogo. Ya desde el prólogo, Lorenzo entra en materia, desde la primera página, no se... creo que el no indica el contexto personal o los intereses, eso no está en el texto. hay otros escritos. Si ustedes desean saber la historia que está detrás del libro, puede ir a la página dedicada a Visión Lógica del Derecho. Ahí está material suplementario sobre el texto. Entonces, la primera diferencia entre ambas corrientes, según lo ve Lorenzo Peña, y eso tengo que aclarar, bueno, quizás no hace falta decirlo, cuando alguien dice just positivismo o cuando hacemos referencia a cuál es el punto central de discusión entre ambas corrientes, seguramente no vamos a encontrar unanimidad con respecto a cuál es el foco de divergencia entre ambas escuelas. Eso no es nada de admirarse, no va a sorprender a ninguno. Sabemos que en filosofía no estamos ante una ciencia exacta. Podemos tener un método riguroso que en alguna medida se acerque a una investigación científica. Lorenzo si no estoy mal creo, sí, en el año 2015 en este artículo que ya expuse el mes pasado, Lorenzo ahí dice que la metafísica es una disciplina científica. Es, si no recuerdo mal, la primera vez que se expresa de ese modo. Antes tenía la idea Lorenzo, tenía la idea de que en lugar de trazar como los neopositivistas una línea tajante que al un lado le ponga a la ciencia y al otro lado la no ciencia donde esté por ejemplo la religión, el zodíaco o incluso seguramente por ejemplo el psicoanálisis. La filosofía no estaba decididamente, definitivamente ni al un lado ni al otro, sino que estaba precisamente en la frontera, en esa zona limítrofe que dividía las dos zonas, los dos espacios. Entonces, eso podemos decir es una visión de que la filosofía es parcialmente científica, parcialmente no científica. Esa idea está en un escrito que probablemente es del siglo pasado, ya hace más de dos décadas, si no es tan antiguo, será de los primeros años de nuestro siglo, pero con mayor probabilidad es de hace más de 20 años. En cambio, en el 2015 Lorenzo dice que la metafísica es científica y por lo tanto el justnaturalismo como una corriente de filosofía del derecho puede tener pretensiones de cientificidad, como cualquier otra ciencia. Bien, entonces, la primera diferencia entre justpositivismo y justnaturalismo es la de que para el justpositivismo el estudio del derecho pretende ser una teoría del derecho y aquí pongo teoría voy a escribir derecho con mayúscula aunque me parece que al usar la D mayúscula me estoy apartando de las reglas de la Real Academia. Lorenzo Peña no está de acuerdo con con todo lo que nos obliga la Real Academia y él cree que la Real Academia no tiene fuerza jurídica por lo tanto el usuario del lenguaje está libre de usar otras normas por supuesto eso no significa un caos si es que alguien le interesa puede encontrar Lorenzo tiene un escrito que fue publicado a raíz de que la editorial Plaza y Valdés que le publicó el libro Visión Lógica del Derecho le puso minúscula a todos a todas las palabras derecho cuando se dice se refería a sistema de normas con eso Lorenzo no estaba de acuerdo y tiene un escrito de unas 15 páginas por lo menos donde está reflexionando sobre ese tema entonces acá es teoría del derecho en cambio acá filosofía del derecho no es lo mismo teoría que filosofía bien recordemos el que el positivismo aplicado al derecho si positivismo jurídico es simplemente una aplicación del positivismo en general creado por Augusto Conte al estudio del derecho entonces no hay filosofía del derecho sino teoría del derecho Lorenzo critica a esta teoría del derecho por ser formalista voy a voy a poner las iniciales de Lorenzo ¿esta teoría del derecho es formalista? ¿formalista en qué sentido? el forma aquí tenemos esa dicotomía que es aristotélica y también kantiana de forma y contenido y es como materia versus forma entonces lo que no hace el just positivismo es reflexionar acerca del contenido del derecho la forma del derecho sí pero no el contenido entonces voy a poner aquí el no contenido bien recordemos el a ver si es que verán el el derecho es un conjunto de normas esta definición de derecho es la que maneja Lorenzo peña si ustedes preguntan a un jurista que es derecho van a encontrar varias definiciones y Lorenzo cree que es entre otras cosas un sistema de normas y entre las normas están las obligaciones las prohibiciones y los permisos o autorizaciones lo que es lícito lo que es ilícito el derecho lo que hace es regular la conducta de los miembros de una sociedad es decir el derecho regula la convivencia social para que no haya caos para que haya orden y obviamente detrás de esa de esas normas es está el estado esas normas son obligatorias para todos los miembros de la sociedad empezando por el gobernante hasta el cualquier ciudadano pasando por los jueces y los legisladores no hay nadie que escape al imperio normativo eso es lo que se llama el ordenamiento jurídico ahora entonces esas normas el ahora obviamente tienen un contenido y tienen una forma ahora veamos el que es lo que estudia la teoría del derecho verán quiero por favor que que tengan bien claro lo siguiente una cosa es el derecho otra cosa es la teoría del derecho ¿si? entonces voy a poner el ¿qué es el derecho? cuando hablamos de derecho es un sistema de normas digo sistema que regula la conducta de los miembros de una sociedad puede ser cuando digo sociedad por favor no estén pensando que estoy hablando de sociedad humana estamos hablando al nivel más abstracto posible sociedad de cualesquiera personas y por persona entendemos seres que tienen inteligencia o si es que no es inteligencia tienen una visión del mundo una imagen del mundo y además seres que tienen o voluntad o si es que no es voluntad porque eso es un poco más complicado más evolucionado tienen un deseo una tendencia un querer algo y visión del mundo o imagen del mundo más apetencias o deseos los tienen también las hormigas pueden ser los ángeles los demonios si es que los hay entonces por favor por sociedad no se entiende la sociedad humana y además que la sociedad humana también es es inter específica puesto que nosotros convivimos con otras especies animales por ejemplo tenemos mascotas perros gatos yo yo vivo en monay eso está en las afueras de la ciudad o bueno mejor dicho en los límites de la ciudad aquí a dos cuadras en la rayoloma tengo un vecino que tiene gallinas y hoy día a día está un pato en el pato de la casa tengo yo tengo a dos cuadras de mi urbanización hay un potero de hierbas ahí está pase una vaca entonces eso es la ciudad de Cuenca y una urbanización dentro del periodo periodo urbano entonces nuestra sociedad no es meramente humana sino interespecífica bien los animales también están protegidos por el estado tienen derechos y obviamente también tienen obligaciones bien entonces eso es derecho ¿qué es lo que hace la teoría del derecho? es estudiar ese sistema entonces no confundamos una cosa es derecho otra cosa es teoría del derecho bien entonces ¿qué es lo que estudia la teoría del derecho con respecto a este sistema? solo estudia la forma ¿sí? por forma se entiende varias cosas ¿sí? a ver entonces voy a acá voy a poner teoría del derecho va a estudiar por ejemplo la jerarquía de normas según el positivismo la norma suprema la norma suprema o el conjunto de normas supremas son aquellas que están en la constitución luego de la constitución vendrán leyes orgánicas luego de las leyes otras de menor rango leyes no sé simplemente leyes a secas luego vienen por ejemplo resoluciones de los de las autoridades puede ser el presidente puede ser un ministro puede ser ordenanzas municipales ¿sí? entonces todo eso hay una hay ahí una jerarquía de normas otra cosa puede ser que estudia que estudia la teoría del derecho según el just positivismo es la la cuestión de qué condiciones debe cumplir un elemento de este sistema normativo para que tenga vigencia jurídica y cuando la pierde cuando pierde esa vigencia y por una parte tenemos la entrada la introducción de una norma dentro del sistema y también lo opuesto cuando podemos retirar cuando una norma que pertenecía al ordenamiento jurídico ha caído en desuso o es eliminada todo eso tiene que estar normado ¿sí? el ordenamiento jurídico tiene que decirme cuando se suspende una norma o cuando está decretada de acuerdo a cierto procedimiento que hay que seguir ¿sí? bien entonces eso es edición o eliminación edición ¿sí? o supresión lo que es el opuesto y cosas así son cuestiones procedimentales pero lo que lo que no entra dentro del derecho es el contenido ¿sí? es decir ¿qué nos dice qué nos dice el derecho? eso queda fuera de la teoría del derecho ¿quién determina la materia del derecho? ¿sí? si recuerden el materia o contenido es lo mismo ¿sí? entonces ¿de dónde le viene la materialidad del derecho? según el just positivismo eso depende básicamente de los legisladores la materia del derecho eso no es cuestión de la de la teoría del derecho sino cuestión de la legislación ¿sí? entonces voy a poner aquí el la la materialidad del derecho depende del legislador bien es decir a ver o también puede ser la constitución ¿qué diferencia hay entre ley normal y constitución? normalmente la constitución es hecha por lo que se llama una asamblea constituyente es decir se se nombran se nombra a un conjunto de de personas o si quieren ustedes representantes delegados y que trabajan durante un determinado periodo puede ser meses puede ser un año no creo que sea mucho tiempo y ellos redactan la la constitución que según el positivismo es la norma suprema por encima de la cual ya no hay nada más ¿sí? pero esa asamblea constituyente es la que va a sentar las bases según el just positivismo para todo el ordenamiento jurídico bien pero una vez que se termina de hacer su trabajo se disuelve esa asamblea y ahí empieza o ahí el ahí todo el proceso de elaboración de normas que estén de acuerdo con la constitución pasa a la legislatura la asamblea nacional el parlamento el congreso cámara de diputados senadores o como quiera que se llame son los que hacen las las leyes normales y que van que son inferiores a la constitución bien ahora el veamos voy a añadir el que es el just moralismo y el post positivismo verán a ver estas estas dos corrientes el les les pongo aquí en la columna debajo del just positivismo porque no admiten la existencia del derecho natural pero están en desacuerdo con que el derecho sea cuestión únicamente de la voluntad de los legisladores entonces creen que el derecho positivo recuerden positivo significa puesto por la autoridad y positum positivo viene de positum que significa puesto en latín entonces el derecho positivo según el just positivismo simplemente dependería de la voluntad de los legisladores es cuestión de o se ponen de acuerdo al 100% por unanimidad por consenso o simplemente mayoría puede haber una votación de 80% tres cuartas partes lo que sea mayoría y punto eso se hace la ley los los just moralistas no están de acuerdo con que la base última del derecho sea simplemente una decisión una resolución de la legislatura entonces ellos creen que el derecho tiene que estar limitado en su contenido por la moral y ahí viene lo de just moralismo es decir la moral y aquí en vez de moral podríamos utilizar la palabra ética que tiene mayor prestancia suena a universal entonces desde la ética o la moral no hace falta que distingamos entre ambas palabras desde la ética se va a dar contenido se va a limitar el contenido del derecho eso es just positivismo perdón just moralismo en cambio el post positivismo verán aquí como el moral la moral es la que va a poner límites al derecho y en cambio el post positivismo cree que por invocación de los propios legisladores se invocan valores se llaman se hace apelación a ciertos valores para que den contenido al derecho igual eso depende de la voluntad de los legisladores pero no es una voluntad arbitraria no son valores subjetivos se supone que tienen una cierta objetividad entonces el pero fíjense por favor aquí algo importante es esos valores por más que sean jurídicos hablemos por ejemplo de la justicia la libertad que más el orden cualquier otro valor no es valor moral eso sería just moralismo esos valores propiamente están fuera fuera del derecho es algo externo al derecho pero que el legislador incorpora dentro del sistema normativo y eso es post positivismo ambas corrientes se sienten insatisfechas ante un derecho positivo que sea al crudo o si quieren ustedes absoluto que pueda dictar cualquier cosa según los just positivistas los derechos humanos caen fuera del derecho entonces eso voy a poner acá es formalismo no hay derechos humanos los asambleístas constituyentes podrían apelar podrían tener presente los derechos humanos al momento de redactar la constitución como también podrían no hacerlo los juristas los asambleístas constituyentes no están obligados a respetar derechos humanos no hay nada ellos van a empezar la construcción del ordenamiento jurídico desde cero esto según esta corría ahora pasemos finalmente al al just naturalismo veamos por definición el just naturalismo lo que defiende es la existencia del de normas que no dependen del legislador eso por definición existen normas independientes del legislador estoy haciendo referencia eso es si es que no dependen de una autoridad ni siquiera divina entonces ese es el derecho natural y otra característica de esas normas es que a ellas tienen que ajustarse el derecho positivo voy a poner así el el ordenamiento jurídico positivo bien es decir todas las normas que son editadas por la autoridad tienen que respetar tienen que ajustarse adecuarse acomodarse a esas normas que no dependen de la legislatura bien esa es la definición de el el just naturalismo ahora el veamos veamos uno les dije que en el just naturalismo a diferencia del just positivismo se hace filosofía del derecho ahora uno una de las preguntas de la filosofía del derecho es la cuestión de el para qué sirve el derecho la cuestión de el fin del derecho el podemos hay varias posibilidades alguien puede decir la libertad otro puede decir la justicia el lorenzo el hace un comentario bueno no es comentario sino simplemente menciona como una posible una posibilidad de de la finalidad del derecho el voy a poner con rojo la justicia ese es por ejemplo la a ver puede haber just naturalistas que crean que la justicia es un un objetivo del derecho lorenzo no está de acuerdo con eso cuando se habla de justicia se entiende simplemente algo así como como roles que la justicia lo que hace es el hacer el papel de árbitro o de juez que simplemente va a dirimir las disputas entre individuos cuando chocan las voluntades de dos personas hay hay que darle la razón a uno si es que presentan una querella ante un juez el juez tiene que resolver el caso y entonces el uno sale absuelto o sale acusado tiene que pagar la pena que establezca la ley eso sería justicia el lorenzo cree que la justicia no es el fin del derecho y por eso puse en rojo más bien el objetivo el fin del derecho es el bien común y ya desde el prólogo se mencionan algunas características del bien común a ver voy a señalar que es el valor y el deber fundamental es decir el básico si nosotros dijéramos detrás del derecho qué valor está cuál es el deber número uno el valor supremo el deber supremo ese es el bien común y además tiene el papel de justificar el poder político bien entonces me doy cuenta que ya son las 3 de la tarde voy a suspender aquí la clase continuaré el día de mañana pero me espera un ratito por favor para tomar aquí una una captura de pantalla ya muchas gracias que pasen bien una buena tarde hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego de la tarde de la tarde Gracias.